Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Penúltimo día del mes de julio Treinta ya El mes de julio trae treinta y un días Ya estamos a finales prácticamente De este mes Bienvenido usted a su programa El reportero urbano Usted que me acompaña Usted que se da el tiempo Gracias familias Y ya entramos prácticamente al mes de agosto Señoras y señores Ya entramos al mes de agosto Yo recuerdo Recuerdo Aquellos ayeres Le digo esto por el mes de agosto Por el mes de agosto Porque en el mes de agosto Super Channel 12 Cumple Siete años Siete años cumple Super Channel 12 En el mes de agosto Va a haber sorpresas Va a haber sorpresas Señores señores Porque ya son siete años De iniciar Con Grupo Zócalo Recordando Con Grupo Zócalo Super Channel 12 Excelente tarde Familias Un gustazo Saludarles Fin de semana Sabadito Que vamos a hacer Que vamos a hacer Hoy sábado Nada Que vamos a hacer Dígame Platíqueme usted Que vamos a hacer El día de hoy Sábado 30 Porque aparte Es fin de mes Es quincena Y es fin de semana Que vamos a hacer Hoy sábado 30 Nada No tiene planeado Absolutamente nada Usted Que me ve Usted que me escucha Usted que me saluda Usted que me sigue A través de las redes sociales En Facebook Como su programa Super Channel 12 Algún plan Que tengan Si va a tener Algún plan Es importante Conocer también La información De la autoridad En el tiempo Ya sabe Días soleados Que va a pasar Lluvias Ojalá Ojalá Y se pronostiquen Porque nos hace falta Mano Nos hace Ya ve que Nuevo León Como les ha llovido Nuevo León Si 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 Algunas partes Del estado de Nuevo León Ya les llovió Bien y bonito Dos Hasta tres pulgadas De lluvia De precipitación Allá en la En la región De El estado De Nuevo León Y para Para Coahuila Para la región norte Para cuando Mano Si Nos urge la lluvia Saludos a todos Los ejidatarios De La zona rural Del municipio De Piedras Negras Saludos a todos Ustedes Al Centinela La Navaja San Isidro El Moral Que más Ejido Piedras Negras Ejido Villa de Fuente Que más Que otros ejidos Que no se me olvide Que no se me pasen Saludos a todos ellos Al área Al área rural De Jiménez Por supuesto Que le rezaron A San Isidro Labrador Hace algunas semanas Estuvieron ahí Pidiéndole la lluvia A San Isidro Labrador Hasta ahorita Todavía no les cumple Pero esperemos Que muy pronto Les cumpla Esta Plegaria Que le hicieron Allá en el área rural Del municipio De Jiménez Coahuila Como le fue Platíqueme Como le fue ayer Como le fue ayer Con Luis R Con Con Ríquez Que estuvo En el En el estadio Y la sección 123 Le gustó El concierto Llenó Sus expectativas Que pasó Le fue bien No le fue bien Como le fue Algunos les fue mal Mano Algunos les fue mal Le voy a decir Porque Este Hubo Unas situaciones De unos percances Ya saliendo Del concierto Claro está Pero dentro Del concierto A todos Muchos dicen Que a todo dar Que si Que si estuvo No le quiero decir La palabra que dicen Pero que si estuvo Muy bien Si estuvo muy bien Dicen Muchos dicen que si Bueno eso La gente que se Dio la oportunidad De ir Es excelente ¿No? Excelente Que bueno Que bueno que Disfrutaron de estos Espectáculos Que hay en el municipio De Piedras Negras Y que si siguen Siguen más Siguen muchos Hay Piedras Negras La frontera Donde hay muchos Espectáculos En estos momentos Ok Así que Pendiente De todo Lo que usted Nos comparta De todo Lo que usted Nos diga A través De el Whatsapp Dice Saludos Claro que si Saludos A todos Ustedes Saludos A La gente Que nos está Viendo a esta hora De la tarde Desde casita Le tocó trabajar En el trabajo También En el trabajo También Siempre hay algo De que Platicar Ustedes Platíquenlo conmigo Vamos Échenle ganas Y sobre todo Compártanos Estamos disponibles Para ustedes A través del Centro de Mensajes Pero antes de ir a todo esto Que hay mucho De que platicar El día de hoy Que le parece Si vamos con Janet Magadán Y la autoridad En el tiempo Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 12 de la tarde Con 7 minutos Bienvenido A El Reportero Urbano Gracias por acompañarnos Esta rica tarde De sábado Y como usted Ya lo sabe Y lo estaba esperando Antes de continuar Con toda la información Tenemos que conocer El pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De 40 grados Cielo completamente Soleado y despejado Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora Mientras que por la noche Se puede esperar Una mínima de 25 grados Que el cielo Continúe despejado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora Ya en estos momentos Nos encontramos A 48% de humedad Ráfagas de viento Que corren A 19 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 34 grados centígrados Para mañana Continuará Completamente soleado Domingo Mañana Máxima de 39 La mínima En los 25 grados Lunes Máxima de 38 La mínima En los 26 Martes Máxima de 39 La mínima En los 26 grados Y para el miércoles Y el jueves La máxima Se mantendrá En los 40 grados Mientras que la mínima Se mantendrá En los 26 grados centígrados Sin presentar Actividad De lluvia El cielo Acuña Se presenta Completamente soleado Máxima de 39 La mínima En los 25 grados Jiménez Máxima de 40 La mínima En los 25 Sin comandiales Soleado Máxima de 39 La mínima En los 24 Y para Sabinas Máxima de 39 Y la mínima En los 23 grados centígrados Sin presentar Actividad De lluvia En Estados Unidos San Antonio Se presenta Completamente Soleado Máxima de 100 La mínima En los 76 Fanny Ovalde Soleado Máxima De 101 La mínima En los 74 Fanny Y finalmente Carrizo Springs Máxima De 104 Y la mínima En los 76 Fanny Sin posibilidad De lluvia Así que ya lo sabe Mucho, mucho Cuidado con las altas Temperaturas Que ya estamos presentando Y recuerde Hidratarse Constantemente Usar protección solar En cara y en cuerpo Y si tiene que salir Por favor Lleve su paraguas Hasta aquí Con información Del pronóstico Del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y te invito Que te quedes aquí Con nosotros En El Reportero Urbano En Pemex En Pemex Negras 18.60 La compra Y a la venta En 19 pesos Con 80 centavos Importante Conocer también Los cruces internacionales Los cruces internacionales A esta hora de la tarde El puente internacional Número 1 Oye Si presenta tráfico Vicular Si hay bastantito Tráfico En el puente internacional Número 1 Casi Si Casi Le falta poco Para llenarse Le falta poco Para llenarse El puente internacional Número 1 Y el 2 El puente 2 Señores Señores Aquí también Le informamos Como está El cruce internacional En el puente 2 El puente 2 También presenta tráfico Mitad del puente internacional Tiene tráfico Dice Buenas tardes Saludos desde Lima Perú Saludos desde Lima Perú De parte de GIO Saludos GIO Saludos a GIO Que nos está viendo A esta hora de la tarde Gracias GIO Un fuerte abrazo Para ti brother Gracias por vernos Desde Lima Perú Vamos con Y si Tienes oportunidad GIO Si lo estás viendo Por el Facebook También Pues déjanos un comentario Déjanos un comentario Ahí en el Facebook Saludos para aquí en GIO Allá desde Lima Perú Saludos GIO Vamos antes con El Esmagadán Así es Chepita Así como GIO Muchas otras personas También nos acompañan De diferentes partes E inclusive también De aquí de Pedras Negras Y de diferentes colonias Así que Todos son bienvenidos Todos los comentarios Las felicitaciones Para los familiares Si alguien está cumpliendo Algún aniversario O algún proyecto importante Que mencionar Con mucho gusto Nosotros leemos Todo lo que usted nos comparte Si tiene alguna denuncia O queja O está pasando alguna injusticia Créame que usted Nos lo puede compartir En el centro de mensajes De Whatsapp Y de manera anónima Poniendo la palabra Anónimo En la parte de arriba Así que ya lo sabes Antes de que se acabe El reporte urbano Yo leo tus mensajes Gracias De las personas De las personas De nuestro país De países De la colonia Morelos Presuntamente se trata De un migrante Que fue arrastrado Por la corriente Del río Bravo Su cuerpo Su cuerpo Sotó a la altura De la calle Reforma A unos 2 kilómetros Al sur Del puente internacional Número 2 Con este fallecimiento Suman ya 180 migrantes Que pierden la vida En las traicioneras aguas Del río Bravo En lo que va del año Señores y señores 180 migrantes En lo que va del año Pierden la vida En las traicioneras aguas Del río Bravo Así es 180 Ya estamos en el Ya prácticamente Para cerrar El mes de Julio Si Ya para cerrar El mes de julio Ya llevamos 180 migrantes De acuerdo al índice Registrado Por las autoridades Que han perdido La vida En las traicioneras aguas Del río Bravo Así de Situación difícil Muchos no saben nadar No conocen el río Aunque Señalen que el río Bravo Se está secando Y que puedes pasar Sin ningún No se confíen señores No se confíen No se confíen Por eso se llama El Traicionero Río Bravo ¿Por qué? Porque no conoces No conoces el río Y en cualquier momento Te puede tocar un hundimiento O alguna otra situación Y si no sabes nadar O no estás preparado Física y psicológicamente Para cruzar un río Como estos Puedes quedar En este río Bravo Si el río Bravo Hablara Imagínense Cuántas vidas Millones de vidas Se han perdido Y en lo que va del año 180 Para que se den una idea Difícil ¿no? Pero bueno Esta es la triste realidad Que viven muchos Quienes intentan cruzar Por esta frontera En las aguas del río Bravo Vamos a un corte comercial Y volvemos Gracias a los acuerdos En la Cámara de Diputados Se creará el Centro Nacional De Identificación Humana Para garantizar A toda persona desaparecida El derecho a ser buscada Y localizada Este centro Diseñará Ejecutará Y dará seguimiento A las acciones Para recuperar Y resguardar Muestras humanas Para su identificación También apoyará A las fiscalías Especializadas Y locales Para desempeñar Labores de ubicación Y búsqueda Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad La COFEC Trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones Para elegir lo que te convenga Para hacer ejercicio desde casa Yo uso una página Que tiene rutinas gratis A mí me gusta la aplicación Que tiene los entrenamientos Más duros Yo prefiero visitar el sitio Con ejercicios personalizados Para mi nivel Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFEC Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa Para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Por Coahuila De pie Y a la orden Tu seguridad Es lo más importante Nos mantenemos blindados Contra la delincuencia Nuestra policía estatal Coordinados Con los diferentes órdenes De gobierno Han combatido Y enfrentado Con valor Todos los embates Del crimen organizado Gracias a las labores Coahuila Se mantiene Como uno de los estados Más seguros En todo México La policía estatal Está para cuidarte De pie Y a la orden Por Coahuila En seguridad Fuerte Coahuila es A las 7 de la mañana En punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis Crítica E información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Mananciales Y Región Carbonífera Con los periodistas Y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Listos y preparados Ya sabes Siempre es importante La denuncia Porque si usted No denuncia Ahí se va a quedar Su problema Ahí se va a quedar Su problema Si usted No denuncia Por eso siempre Le hago hincapié En que usted No se quede callado Este programa Es para ustedes Raza Este programa Este programa Es para ustedes Aprovechenlo Denuncia Lo que pasa En su colonia Una y otra Y otra Y nosotros insistimos Con las autoridades Que al final del día Es nuestra chamba Si Al final del día Es nuestra chamba Y nosotros tenemos Que cumplir Con ese Encomienda Que tenemos En Super Channel 2 El canal de las noticias Ese acercamiento Que nadie Absolutamente Nadie tiene En ningún otro medio De comunicación En el norte De Coahuila Nadie Nadie lo tiene Ese contacto Ese acercamiento Que tenemos Con la comunidad De Piedras Negras De todo tipo De quejas De todas Y aquí Aquí no nos quedamos callados Aquí es diferente Ok Y le digo Ningún otro medio De comunicación Tiene El espacio Que tiene Super Channel 12 En su programa El reportero urbano Y en las pruebas Me remito O dígame usted ¿Quién? Dígame usted ¿Qué otros medios De comunicación Tiene Lo que tiene Super Channel 12 Para usted Ponerle A su alcance Este tipo De quejas Y denuncias Por ejemplo En la colonia Valle del Norte Allá en la colonia Valle del Norte Yo andaba Ya sabes Recorriendo las colonias Y alguien le dijo A Héctor Sergio Oye Héctor Sergio Dile chavita Que se venga para acá Acá también tenemos Un problema Le decían Dile por favor Chava Que venga derecho Por esa calle Rumbo al bordo A la altura De la Chichen Itza Hay mucha basura Para que la reporte La ecología Muy buenos días Hola buenos días Chavita ¿Cómo está usted? Muy bien Muchas gracias Muy agradecida Con usted ¿Cómo amaneció el día de hoy? Muy bien Excelente Bendecida Claro que sí Bendecida Gracias a Dios Y usted nos veía En un reporte Que seamos con Red 12 De cerca de ahí De usted Donde usted vive Inmediatamente Mandó un Whatsapp Para comentarnos Que había una situación De basura Ahí por su cuadra Sí Yo Yo este Vera Velázquez Y fueron ya A limpiarle Ese tramo Ah ya está limpio Ya muy bonito Pues esperemos que Pues la gente Si volvemos a lo mismo ¿Verdad? Pero ojalá que realmente Pues cuiden Porque se ve muy mal Chavita Que vayan y avienten Todo ahí Ahorita ya Ya muy limpio Gracias este Que fueron de inmediato La verdad A limpiar Que bueno Y son Aparte son Campos de fútbol Ahí a un costado ¿No? Si juegan la raza ahí Exactamente Son campos de fútbol De hecho acaban de ir Hace poco Los anduvieron ahí Pintando Este Marcando Como se dice Sí Pero pues con todos Los montones de basura Que la gente va y deja Ahí hasta perros muertos Chavita Qué mal Qué mal Ajá Bueno pues ahora Ahora como vecinos Pues nos toca cuidar ¿No? Que no vuelvan a tirar mugrero Ahí en esa zona Exactamente Exactamente Tenemos que cuidar Y pues Que no Que no vuelvan a hacer eso Mantener limpia Nuestra ciudad Toda la contaminación Quitarla Ayudar al municipio Le agradezco Que haya contribuido A denunciar Este Este tiradero de basura Para que se Atendiera Porque a veces El funcionario Por X o Y Cuestiones de trabajo Lo que usted quiera No se da cuenta De ciertas Zonas Que se tienen que atender Y a través de este espacio La gente denuncia Y ahí están Las respuestas Gracias por su denuncia Gracias a usted Chavita Abrazo Igualmente Bye bye Bendiciones Bendiciones Bye bye Pues ahí está Es lo que le comentaba Este espacio Es de ustedes No es mío No es mío Es de ustedes Ustedes son los que Lo hacen posible Pónganos a chambear No hay más Pónganos a chambear Chavita Vienes para acá Chavita Vienes para acá Chavita Oye Tenemos este problema acá Yo voy Yo voy Si no voy ahorita Voy mañana Si no voy a mi pasado Pero voy Y si no voy Me vuelve a recordar Si Me vuelve a recordar Para eso estamos Así que usted ya sabe Este espacio Es de ustedes El único espacio De medios de comunicación En el norte de Coahuila Superchannel 12 Que le da Importancia A la comunidad Que a ustedes No debemos A ustedes A nadie más Que a ustedes Que gracias A su preferencia Aunque usted No lo crea Superchannel 12 El canal de las noticias Es el número uno En medios de comunicación De informarse Acá En la región norte De Coahuila Vámonos Porque tenemos Más información Pedrito Tenemos más Información De lo que pasa En las calles Y en las colonias De piedras negras Mire También hablando De la limpieza Ya de Valle del Norte Que ya se atendió También le comentamos Que otra De las dependencias Muy mencionadas Y que a cada rato Le ponemos gorro Porque usted Así lo hace Conmigo Chavita Tenemos esto Avísale esto Es Cimas Otra de las más Mencionadas En el programa El reportero urbano Es Cimas Y los vecinos Ya estaban Hasta acá Mire Con el problema De brote De aguas negras De drenaje De la calle Arteaga En la colonia Issste Todo ese escurrimiento De aguas negras Iba a dar acá Por el charcol Y luego bajaba Ahí por una ferretera Y ya sabrá Cómo estaban Los olorcitos Si el sol Si el sol No está para menos Está calientito Y bueno Ya anda trabajando La raza Del sistema municipal De aguas Y saneamiento En esa área Ya andan trabajando Para darle a usted Solución A su petición Como dice Héctor Sergio Arreglado Matamoros Señores y señores Así es Arreglado Matamoros Con esta calle Que ya andan ahí Trabajando la gente Del sistema municipal De aguas Y saneamiento Para darle solución A esta denuncia Y petición Nunca salió El profe Villarreal Lo anduve buscando Le anduve tocando Ahí la puerta Porque fue el que También me denunció Vía entrevista El profe Villarreal De lo que estaba sucediendo Ahora que ya andan arreglando Yo lo quería entrevistar ¿Qué tal profe? Pero nunca salió El profe hombre Pero bueno Saludos al profe Villarreal Que muy seguramente En esta mañana Nos está viendo allá En casita Por el momento Ya el sistema municipal De aguas Y saneamiento Pues ya anda Atendiendo En ese Y mire Si Déjanos las imágenes Pedrito Le voy a comentar Siempre Yo tengo años Cubriendo este tema De la denuncia ciudadana Y sobre todo El contacto Con Simas Es directo Y siempre me ha tocado Las cuadrillas Atendiendo fugas de agua De drenaje Problemas Que tienen que ver Con Simas Y siempre son En su mayoría Hombres Le digo que en su mayoría Hombres Jamás me había O sea Acaso una vez Tocado ver A una mujer Que anduviera Con las cuadrillas De Simas A una mujer Bueno me tocó ver A esta dama De nombre Jessica Terán Del departamento De drenaje Jessica Terán Anda con las cuadrillas De Simas Porque ella es Del área Del departamento De drenaje Ella Jessica Terán La señorita Que vemos ahí En pantalla Y es egresada De la UTNC Y anda chambeando Ahí con la gente De Simas Si si Tiene que andarle Tiene alguien Dicen El empoderamiento De la mujer El escalonar Puestos que anteriormente Eran ocupados Por hombres Pues ya andan Ahí las mujeres Ahí anda Y esa es Jessica Terán Terán Saludos Enhorabuena Y bien Por la inclusión Y darle la oportunidad También a las mujeres De desempeñarse En estas zonas En estas áreas Que anteriormente No No tenían Bien ahí Por parte Del Simas Para Apoyar A las mujeres Vámonos Dice Chavita Pregúntale Ah no Bueno Ahorita 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 Permítame tantito Permítame tantito Antes vamos Es todo No Pedrito Es todo Sí 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 Ya tocamos El tema De la limpieza Allá Sí Sí Ahorita Con mucho gusto Le checamos Antes Mira Ven Janet Por favor Ven por favor Andamos de azul Andamos de azul Déjame te leo Buenas tardes Chavita Saludos para La más hermosa De Piedras Negras Janet Magadán Chavita Pregúntale a Janet Donde dejó La envoltura Donde venía envuelta Porque es un bombón Besitos Claro que sí Besitos Hoy es sábado Es sábado No, no Porque nadie lo chulea Él dice Don Arturo Ay, don Arturo No, está bien Don Arturo No, está La hemos No, ya Pero no dijo apellido Ya te ganaste Todo el público Claro que sí Con mucho gusto Desde mi corazón Yo siempre leo los comentarios Y los hago reír Porque no Y también voy al gym Para ponerme bien guapa Para ustedes Sí, señor Yo también voy al gym Yo también voy al gym ¿Ves? Discúlpame, pero ¿Se nota o no se nota? Se nota, dicen ahí arriba ¿No se nota? No sé No sé Yo respeto y yo creo en tu palabra Se nota que falta Así dice, Pedro ¿Vamos a dónde, Janet? ¿A un corte? Vamos a un corte comercial Y regresamos Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local, nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva, veraz y oportuna El periodismo profesional del Estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una de sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo en tu punto de venta más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo El mejor precio de Piedras Negras Y la mejor calidad en combustible Se encuentran en Pemex Nuestro personal está capacitado Para brindarte un servicio rápido Confiable y sobre todo amable En Pemex carga gasolina De la manera más cómoda posible Sin filas Y en gasolineras amplias Contamos con nueve estaciones en Piedras Negras Confianza, precio y calidad En Pemex encuentres hoy mucho más Pemex, tu estación de confianza República, restaurant, bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500, Colonia Suterna En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia república Toma nota, el agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta Para lavar tu carro El agua es de todos Sí, es cierto ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos ¡Ya ciérrale! Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Y hablando de saludos Saludos a Don Cooper Es más, vengane Por favor Ven, 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 ven Don Cooper te ve en la colonia Las Delicias Mándale saludos a Don Cooper Por favor Don Cooper Que disfrutes de tu fin de semana Eso Gracias, Janet Ahí está Don Cooper Lo prometido Don Cooper que nos ve En la colonia Las Delicias Dijo Chavita, dile a Janet Que me mande un saludo, mano Bueno, pues ahí está Chavita Ya, ya leíste el mensaje Gracias Gracias, saludos Y excelente tarde Buenas tardes, chavita ¿Sabes si habrá vacunas Para adolescentes? Vaya al centro de salud De la colonia Mundo Nuevo Buenas tardes, chavita Mándame un saludo A Patricia Apolinar Herrera Que está trabajando En motores En moto de Está, a ver Dice Está trabajando en Moto de frascos De guardia Moto de frascos Nunca había escuchado Moto de frascos Quiero pensar Que es motores Fasco Pero aquí dice Moto de frascos Bueno, vamos a esperar Que la persona nos diga Si es eso o qué pasa Chavita A principios de semana Se llevaron el toldo Que estaba enfrente Del área verde Del coloniaiste Quedaron de pasar Por las calles Los martes, jueves y sábados Y estamos con los Ok Ahorita con mucho gusto Preguntamos Chavita De día uno Si puede cuidar Que no tiran basura Pero malo Es que la tiran De noche O en la madrugada La basura En esas zonas Chavita En la mar Egeo Dice Mar Egeo Parcharon la calle Y quedó bien feo En la mar Egeo Soy plomero Y hago trabajos De plomería Dice A domicilio Dice nada más ¿Oíste? Sí Soy plomero Y hago trabajos De plomería A domicilio Ok Perfecto Dice Si desean informarse Pueden llamar Si usted quiere darle chamba A un plomero Oye ¿Sabes qué es? Me está goteando ahí El fregadero O ¿Sabes qué? La llave de paso ya Se oxidó Y está tirando agua O ¿Sabes qué? En el depósito Del área del baño Pues ya Está Fallando No se llena todo Bueno Todos los detalles De plomería Márquenle al 878-146-7473 878-146-7473 Dice Otro mensajito Vamos a ver ¿Qué nos dicen por acá? Buenas tardes Chavita Quiero reportar A los decimas Porque ya pagué el agua Y ya van para dos semanas Que no me la vienen a conectar Tuve que poner una manguera Para agarrar agua Y el medidor Yo lo tengo Y no han venido Ya les estuve hablando Y sigue Y seguro iban a venir Y nada Para que les diga Chavita por favor Es en la colonia Cumbres Y mando mi queja Para que ellos nos digan Después Que uno Se la está robando El agua Pero no me da dirección Nada más me dice En la colonia Cumbres Arriba la América Chavita Te estamos escuchando Acá en el centro Dice ¿Tienes chance? Vente para acá En el centro Si tienes chance Vente para acá En el centro Y arriba la América Andele Dice por acá Gracias por el saludo Si los veo por Facebook Muy buena recomendación Sobre el río Bravo Saludos a Desde Lima, Perú Saludos a Gio Desde Lima, Perú Gracias Dice otro mensaje Chavita ¿Me podrías decir Qué número cayó De la Lotería Nacional? Ahorita lo ponemos ¿No Pedrito? Buenos días Chavita ¿Usted sabe hasta ¿Qué fecha límite Para registrar auto americano? ¿O hasta qué año Se puede registrar? ¿Se compra auto En particular El título tiene que ser Azul y sellado Título rosa Rosa pasa Gracias Son muchas preguntas Las que me hace esta persona Con mucho gusto Ahorita preguntamos Chavita Manda saludos Para la raza Digo Paz Para todos los días Te vemos Para la familia Delgado De parte de Gillo Saludos Y aquí están Los números De la Lotería Nacional Aquí se los presentamos Señor y señores Con esta imagen Que compartimos Para ustedes Que usted compró Números de Lotería Le informamos Que el premio mayor Con 8 millones de pesos Es el billete ¿Sí? El billete 2373 ¿Sí? Con terminal En los números 173 173 Para que usted ahí Lo tome en cuenta Este Este asunto Muchísimas Muchísimas gracias Y el segundo premio Es con el número Último número De 487 Ahí está Pues pasamos una vez Esto no Pedrito Adelante Dice Hola amigos Necesito de su ayuda Le acaban de chocar A mis papás Y el vato Se dio a la fuga Es un Mustang Color rojo Con placas de Chihuahua Trae un golpe De lado del piloto Si pudieran ayudarme A compartir Si lo ven Por la calle O si saben algo Se los agradecería El choque fue En Boulevard República Frente al ala Y Oxxo Obispado Ahí está el vehículo El vehículo que impactaron El vehículo que chocaron Si Y quien Es el responsable De este percance Automovilístico Es un Mustang Color rojo Con placas de Chihuahua No es muy común Ver un Mustang Color rojo Con placas de Chihuahua Atención ahí Trae un golpe De lado del piloto El Mustang El Mustang Trae un golpe De lado del piloto Para que lo cheque Por ahí Y si alguien Pero no nos dan Algún número Pedrito Ah ok 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 Si usted tiene más informes Oye chavita Aquí anda el Mustang Aquí anda el Mustang Con placas de Chihuahua Es el que están reportando El Mustang rojo Márquele al 878 788 840 Y 33 840 33 878 788 840 33 Es el número Para que usted le marque A esta familia Que Son afectados En un percance Automovilístico Ahora si Vámonos con El director de ecología A imagen urbana Juan Olvera Porque si Hoy Hoy Inició El programa Cada quien Su plaza Cada quien Su plaza Cuál es el objetivo De este programa Del ayuntamiento De Pedra Negras Que cada uno De los directores De áreas Que el director De ecología Que el director De catastro Que el director De imagen Es el mismo Que el director De obras Públicas Que el director De hasta la propia Alcaldesa Norma Treviño Tiene su propia Plaza ¿Cuál es la finalidad De que ellos De ella? Están trabajando En una plaza De aquí De la ciudad En la que va Desde la limpieza La pintura En el área De juegos El mantenimiento El riego Y es una plaza Y es una plaza Que se adopta Por dirección General En el que A partir de este Sábado Hasta el término De la administración Cada dirección Tendrá que Mantener esta plaza En orden Limpia Para que esté A la altura De las niñas Y niños Que puedan disfrutar De estas áreas Públicas ¿Cuántas plazas? Son 17 plazas Que serán Intervenidas Por las direcciones Generales Como lo indicó Nuestra alcaldesa En las que Desde este sábado Hasta el término De la administración Seremos responsables En la adopción En el mantenimiento De estas plazas Desde reforestación El mantenimiento La limpieza La pintura En las áreas Donde haya Canchas De fútbol De básquetbol Y mantener Espacios dignos En el que Haya un trabajo Coordinado Entre los vecinos De ese sector Y los empresarios Que se quieran sumar A este proyecto Para poder Inclusive Poner más árboles O más plantas O juegos Para que Las niñas Y niños De estos sectores En donde se estarán Interviniendo Estas plazas Puedan disfrutarlos Y tengan Plazas De calidad Esto Bueno Va de la mano Del mismo trabajo Que se sigue haciendo En el resto En el resto De las plazas Pero estas en específico Serán adoptadas Por los directores Generales Junto con el equipo De trabajo De cada uno de ellos Para que Se mantengan así Todo el año ¿Cómo nace este programa? ¿De qué forma? ¿Cuál fue el objetivo Principal planteado en la mesa Para llevar a cabo Este programa En las clases públicas De piedra La alcaldesa La idea de la alcaldesa Es que Los directores generales En el mismo trabajo Que tenemos El día al día Pues tengamos un espacio Público Un espacio público En el que Esté a la altura De los vecinos En los sectores Y puedan disfrutar De estos espacios La gran mayoría De ellos Como ves Se mantienen En un estado limpio Sin embargo Empieza a faltar El tema de pintura El tema de mantenimiento Y bueno Es la idea Que cada director general Con su equipo Puedan darse el tiempo Y poder Generar buenos trabajos En estos espacios Comentabas algo muy importante El tema de la inclusión De los vecinos Para que este proyecto También Se mantenga Porque no todo el día Van a estar pendientes De la plaza Pueden en dado momento Ser vandalizadas O alguna otra situación Sí, así es Este es un trabajo Que tiene que ser coordinado Con los mismos vecinos En el mismo apoyo Hasta en el riego De donde hay áreas verdes Este En donde se reforeste Y en el mismo cuidado En el mismo cuidado De la misma Este Al final son espacios Que hay que cuidar Que hay que disfrutar Para que este En familia Se puedan disfrutar ¿Le tocó plaza Juan? Sí Este Precisamente en esta En la que estamos aquí Es una placita chica Con un área De deportiva De una cancha De básquetbol En donde el equipo Administrativo De la dirección De ecología Y imagen urbana Nos damos a la tarea De poder Limpiar los juegos Pintarlos Rehabilitar la cancha Y limpiar este Este espacio Y bueno Ver que más podemos Este Hacer para que Sea Al agrado De los vecinos De este sector Pues ahí está Señores y señores Las plazas Y cada director Le comentaba La tesorera Tania ¿Sí? El director De obras públicas Alfredo Lucero El director Mismo de ecología Juan Olvera El director De catastro Y todos los Directores de áreas Les tocó una placita Que la tienen que embellecer Y cuidar De ahora Hasta que termine La administración municipal Le vamos a dar puntual Seguimiento A estas placitas No creen que no Y ¿Sabe cuál le tocó? ¿Sí? ¿Cuál le tocó A la presidenta municipal Norma Treviño? ¿Sabe qué plaza le tocó? Para que usted se dé una idea En qué se va a convertir Esta plaza ¿Eh? Una plaza Muy abandonada Que nada más le pasaban El trapito por encimita ¿Sí? Pero muy abandonada Pero con La adopción De la primera autoridad Le va a cambiar la cara Estamos hablando De la plaza Del parque Juárez Así es Señoras y señores La plaza Del parque Juárez Esa es la plaza De la presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galín Ella con todo Su equipo de trabajo Le van a dar vida Y ya empezaron Hoy Empezaron Todas las plazas públicas Señoras y señores Así es Esta es La de la alcaldesa Norma Treviño Ahí anda todo el personal Limpiando Pintando Sembrando plantas Ya sabrá usted Las luminarias Ahí anda todo el personal Mire usted nada más Todo Mire Estas imágenes Gráveselas Por favor Porque será cuestión De semanas Si no es que de meses Donde la placita Del parque Juárez Va a ser Lo que antes era Para ir a noviar Claro está Ir a charnovia Ir a charnovio No Oye te invito A la plaza Del parque Juárez Ahí está todo dar Es la placita De la alcaldesa Vamos a noviar ahí A sentarnos en la banca A comernos un yuki ¿No? A comernos El labial También Se vale Pero todos Todo con Sanamente Aclarando No vaya a ser Como los de coros Allá en la casa Abandonada Digo También hay que respetar Los espacios públicos Y ahí andaba Todo el personal Mire usted Todo el personal Apoyando a la alcaldesa Es el equipo Este es el equipo De la alcaldesa Este es el equipo De la alcaldesa Andaban ahí Limpiándole Las jardineras Pintándolas Muy seguramente Les van a sembrar algo Ahí andaba La suegra De la González Ahí andaba La suegra De la González También Apoyando En estos espacios Públicos Y también Le quiero informar La plaza La plaza Juárez Es de la alcaldesa En su estrategia Para mejorar La imagen De esta plaza La plaza De elegido El Moral Y elegido La Navaja A estas Les corresponde Al director De obras públicas Alfredo Lucero Montemayor La de elegido El Moral Y la de elegido La Navaja La plaza De los Montes La que está ubicada En la Sierra En la Sierra del Colorado Entre Sierra Mojada Y Sierra de los Lirios En la Colonia Los Montes Esa Le tocó A Memo Le tocó A Guillermo Ruiz Guerra Gerente de Simas Y también La plaza De las Palmas Dos Que está ubicada En la esquina De Costa de Oro Y Playa Linda En la Colonia Palmas Dos También le tocó A Memo Al Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento La Privada Blanca Que está ubicada En Eje Vial Román Cepeda Y Privada Blanca Le tocó A la Dirección Del Gabinete Esa no la ubico Esa no la ubico ¿Quién es La Dirección Del Gabinete? La verdad Que no La ubico Plaza Río Bravo Pegada Al Bordo Norte Esta le tocó A Juan Olvera Ya veíamos Hace algunos minutos Juan Olvera Con su equipo Dándole mantenimiento A esta plaza Y también La plaza De la Colonia Esfuerzo Nacional Esta es la calle Reforma Entre Plan de San Luis Y Constituyentes Le tocó A Cruz Eliud Mercado Ramírez Que es el comisario De Seguridad Pública A él le tocó La plaza Del Esfuerzo Nacional La plaza Magisterio Esta le tocó A Tania A Tania Giselle Rodríguez Tania Giselle Le tocó La tesorera municipal Le tocó La plaza Del Magisterio Ubicada En Hermiro Jiménez Y Abel Herrera En la colonia Maravillas Colonia Perdón En la colonia Colinas Colonia Colinas Plaza de la colonia Villarreal También le tocó A Tania La tesorera La plaza De La Guillén Esta le tocó A José Hermelo Castillón Martínez Al secretario Del Ayuntamiento Le tocó La plaza De La Guillén La plaza De La Infona A esta también Le tocó Al mismo secretario Del Ayuntamiento José Hermelo Castillón También le tocó La plaza De Las Palmas A la secretaria Técnica Plaza de Las Palmas Uno Plaza de Real Del Norte Le tocó Fomento Económico René Ramírez Creo que es René Ramírez El de Fomento Económico Plaza La Laja A Desarrollo Social Esta le tocó Ay se me olvida El nombre Desarrollo Social Caramba Como se me fue Olvidar el nombre Pero ahí le tocó Al Desarrollo Social Plaza La Laja Plaza Ampliación Ramón Bravo Contraloría Y Pensiones Plaza de Los Espejos A Desarrollo Integral De La Familia DIF Municipal La plaza De Los Espejos Le tocó A Al DIF Municipal A la dirección A Franco González A Franco Le tocó La del DIF Ahí están Distribuidos Todos También le hubieran dado También le hubieran dado Plaza a los regidores A los levantamanos También les hubieran dado Plaza Póngalos a trabajar A los regidores Que nada más Levantan la mano También póngalos A trabajar Con una plaza Nada más van Y levantan la mano Y se van Vamos con Mario Enrique Tú también levantas La mano Mario Claro Para donde nos digas Que nos vamos Vaya nos vamos A trabajar Y ayudar A la sociedad A la población De piedras negras Para irlos a limpiar O lo que sea Chava Eso Mario Así se habla Oye Chava Ahorita Tení que Estabas reportando Un cuerpo Que había sido Encontrado En el río Bravo Bueno No fue uno Chava Fueron dos Cuerpos Que se encontraron En menos De una hora El primer cuerpo Chava Que encontraron Fue En el área De La isla del Mudo La patrulla fronteriza Es la que En un Recurso Localiza Este cuerpo Pero como estaba Más del lado Mexicano Pues canalizó El reporte Con el grupo Veta Y es Finalmente Los que Recuperan Este cadáver Es un masculino De entre Veinticinco Y treinta años Únicamente Viste un boxer En color gris Y también Este que Estamos viendo En pantalla Este cuerpo Fue localizado Aproximadamente A unos A medio kilómetro Del puente Del ferrocarril Acá en la colonia Mexicana Por la Morelos Y fue también Recuperado por Autoridades mexicanas Este cuerpo Ya tendría un poco Más de tiempo De haber perdido La vida Y muy posiblemente Ambos Se tratan De migrantes Que intentaban Alcanzar Pues este Maldito sueño Americano ¿No chaval? Ya con esto Se transforman En las víctimas O los cuerpos Encontrados En Piedras Negras Número Cuarenta y siete Y cuarenta y ocho En total Al menos Aquí en Piedras Negras Hasta estos momentos Pues las cifras De cuarenta y ocho Cuerpos Recuperados Y también Algunos migrantes Que han muerto En accidentes Etcétera Etcétera En lo que va del año Cuarenta y ocho Ayer si no me equivoco También reportábamos La cifra De ochenta y seis Ochenta y seis Pero en la ciudad De Eagle Pass Entonces ya es una cifra Bastante alarmante Y apenas terminamos El séptimo mes De este año Así que Muy bueno Desafortunadamente Es la información Que se va generando En cuanto al tema De Migración Porque no nada más Es de eso También Los guardias Del Ferromex Chava No se quedaron Atrás Este día De nueva cuenta Hicieron de la suya Los compañeros Dijeron ¿Saben qué? Los extraño Ahí te voy Déjame porto mal Este hombre Identificado como Jesús Fue detenido Por elementos De seguridad Pública De nada Coahuila Porque Fue denunciado Que con su arma De cargo Estaba amedrentando A unas joven Para abusar Sexualmente De ellas De inmediato Hicieron el reporte Y de inmediato También llegó Llegaron Las unidades De seguridad Pública Y arrestaron A este hombre Identificado como Jesús En la colonia Cavernista Estos hechos Pues son muy Cercanos De hecho Por esta semana También cuando informábamos De otros guardias De Ferromex Que utilizaban Sus armas de cargo Para asaltar A migrantes En esta ocasión Este compañero Pues va Muy adentro Muy adentro Porque fue detenido Y es señalado De querer Intentar abusar Abusar sexualmente De una menor De edad Los padres De la menor Están bien enojados Chava Van a poner Su formal denuncia Y la verdad De comprobarse Toda esta situación Le espera Le espera Un muy buen rato Allá En el Cherry Chava Así las cosas En el municipio De Nava Coahuila Y así Con estos elementos De Ferromex Que se creen Intocables Con sus armas De cargo Con sus armas De cargo Y con sus Chalecos Antibala Bueno Ahí están Las consecuencias Gracias Mario Por la información Y una raya Más al Tigre Una raya Más al Tigre Chava Seguimos el pendiente Buenas tardes Que dice Que dice la raza Yanet Te está esperando La raza Pues antes De que nos vayamos Denisse De Moreno Dice Saludos Chava Desde la colonia Santa María Saludos para ti Denisse Gracias por acompañarnos Ramón Covarrubias Dice Chavita ¿Cómo no te vienes Para acá Para el centro Al baile Del mercado Zaragoza Arriba El América Me imagino yo Que así lo escribió Él Así me imagino Pues ya ves Chavita Que te conocen Saben Que eres bien Fiestero Angélica Elizabeth Dice Yanet Le manda Chava A sacar El perrito No tiene Nada de malo Chava Así es Pasear A sus mascotas No tiene Nada de malo Mi queridísima Angélica Me defiende Ahorita que estamos Platicando de eso Hoy me tocó Estar en la plaza Del bordo De la defensa norte La plaza Que le tocó A Juan Olvera Andaba una persona Paseando su perrito Y luego el personal De imagen urbana Le dijo Oiga señor Y la bolsita Y el señor le dijo ¿Bolsita para qué? Para que recoja Las popos De su perrito Dijo Siempre lo salgo A pasear Y nadie me dice nada No es que les digan Es Obligación Exacto Porcibilidad Si usted saca A pasear a su perro De perdido Llévese una bolsa Para que le recoja Los pasteles Que ahí van a dejar Exactamente Los regalitos Hay que ser marranos Pero no tan trompudos No, no, no Tampoco Tampoco hay que ser marranos Ni punifad Siempre hay que ser responsables De las mascotas Que tenemos De nuestros niños Entonces pues Vámonos Ok, ok Andrés nos comenta Buen día señorita Janet Magadán Y mi estimado señor Salvador Landa Verde Deseo que tengan Un grandioso fin de semana Y programa Cuídense Gracias para ti Andrés Cuídate tú también Luis Rey Nos comenta Buenas tardes Amiga Janet Que tengas un excelente día Saludos y abrazo Uh, a ti no te quiere Chavita Y bueno Gracias Luis Que te la pases Muy muy bien Gracias por acompañarnos Y José Lejía Nos comenta Oye Chava Una pregunta Cambiaron la ruta 4 cuando vienes Por la avenida Industrial Me dijeron Un chofer Y me dijo Que cambiaron la ruta Ahora pasa por el cuartel De los gays O gates Ok Habrá que preguntar Exacto Angélica Eliseven Nos comenta Y gracias por mandarle Saludos a mi mamá Me emocioné mucho Ya quisiera conocer a Janet Ay hermosa Besitos y bendiciones Y el último Andrés Buenas tardes Janet Saludos Hoy te ves más hermosa Que todos los días Te mandamos saludos A tus amigos Del carrito azul Ah Gracias Ya pues ya Me están corriendo Bye bye chicos No nada más usted Muchos quieren conocer a Janet Ya nos vamos Que tenga usted Una excelente tarde No puede faltar Gracias Gracias No te llenas De Gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó